¡Vamos allá! Apoyan el quicio de la mansería Miraba a encenderse la noche desmayó Pasaban los hombres y yo sonreía Hasta que en mi puerta aparezca el caballo Se trata de la caballos de bien así Y tomala a mis labios Que yo fuego te daré Deja que el caballo ilumbre de ti Y puderoso, verde, lucero, vela Yo gusto apalí Otro, verde, verde como albahaca Verde como antigo verde Y el verde, verde, limón Ojo verde, verde y un niño de pala Que se anclava y vino en mi corazón Pa' mi tierra y sol de lucero y luna No hay más que unos ojos que alivias son Ojo verde, verde como albahaca Verde como el trigo verde Y el verde, verde, limón ¡Vamos, qué bonito! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole! Vimos desde el cuarto despertar el día Y sonar el alba, la torre, la vela Dejaste mi brazo cuando amanecía Y en mi boca un busto de menta y canela Serrana, serrana para un vestido Yo te quiero regalar Yo te dije, estás cumplido No me tienes que dar nada Subiste al caballo, te fuiste de mí Y nunca otra noche más bella de mayo He vuelto a vivir Ojo verde, verde como la albahaca Verde como el trigo verde Y el verde, verde, limón Ojo verde, verde con brillo de faca Que se han clavajito en mi corazón Pa' mí ya no hay soles, luceros, ni luna No hay más que unos ojos que mi viazo Ojo verde, verde como la albahaca Verde como el trigo verde Y el verde, verde limón Olé, un saludo para todos